América sangra, América muere, América sube, América llora, América invoca, América sueña, América nace, América canta. Desde el corazón de la Pachamama, del sur hasta el norte de América toda, y desde la entrega sellada con sangre, unimos las voces para un canto nuevo. No suden los sueños de un pueblo atrevido, que lucha incansable y se juega a la vida, que no sea milán ante tanta injusticia, y lo arriesga todo porque ama la vida. En ti, Padre y Madre, nos abandonamos, hermano del pobre Dios de lo perdido. Enciende en nosotros la fe y compromiso para hacer posible tu reino en la tierra. Que a nadie le falte el pan en la mesa, el beso, el abrazo y el gesto para el terror, y que la justicia sea justa medida para que los pueblos convivan en paz. En ti, Padre y Madre, nos abandonamos, hermano del pobre Dios de lo oprimido. Enciende en nosotros la fe y compromiso para hacer posible tu reino en la tierra. Que a nadie le falte el pan en la mesa, el beso, el abrazo y el gesto para el terror, y que la justicia sea justa medida para que los pueblos convivan en paz. Gracias. Gracias.